El día de ayer la Cámara de Diputados, que es el organismo que tiene que dar inicio al trámite del juicio político, rechazó por una mayoría ajustada, pero una mayoría finalmente de legisladores, el rechazo al inicio del proceso de juicio político, luego de la lectura del libro acusatorio contra el presidente y el vicepresidente de la República. Esto fue obviamente repudiado masivamente por la multitud de personas que se encontraba frente a la sede legislativa movilizada en el día 13 ayer de movilizaciones, hoy estamos en la jornada número 14, y bueno, luego de esa decisión de la Cámara de Diputados se desató instantáneamente una brutal represión, seguida de una cacería de manifestantes, de personas que nos encontrábamos frente al Palacio Legislativo, hasta muy entrada la noche con un saldo de más de 20 compañeros y compañeras que ahora mismo están detenidos a la espera de ser convocados por el fiscal para declarar y ver qué medidas se les imponen, una buena cantidad de personas heridas también que fueron ya atendidas, y la ira popular que se desató y culminó a la noche con la quema de por lo menos dos sedes, la principal en Asunción y una aquí cerca en la ciudad de Luque del Partido Colorado, un saldo producto de la ira y una muestra del descontento popular. Ahora mismo frente a los centros de detención donde están estas 20 personas detenidas, hay también acciones solidarias por la libertad de los compañeros y compañeras detenidos, para hoy se anuncian nuevas movilizaciones, no solo en Asunción, sino en varios puntos del interior del país también, en Encarnación, en Ciudad del Este, en San Pedro, hay cortes de ruta, cortes de puentes nacionales, internacionales, y una serie de acciones que se van sumando, porque el reclamo persiste, el reclamo, diríamos nosotros, es incluso más enérgico y más firme por el que se vayan todos luego de esta decisión de la Cámara de Diputados, el Partido Colorado, la oposición interna del Partido Colorado, liderada por el expresidente Horacio Cartes, nuevamente resolvió salvar al gobierno de Mario Abdo Benítez a cambio de acuerdos políticos, de designaciones ministeriales, de cupos de poder dentro del poder ejecutivo, del poder judicial también, y esta nueva componenda, la segunda componenda que salva a Mario Abdo Benítez del juicio político, es profundamente rechazada por todo el pueblo, ¿no? Es realmente, y festejada, la acción de la quema de la sede de la Asociación Nacional Republicana, oficialista y gobernante del Partido Colorado, la sede principal aquí en Asunción, y una secundaria en la ciudad de Luque. Bueno, ese es un poco el panorama. Hoy estamos a la expectativa de la liberación de todas las personas detenidas y de las nuevas movilizaciones que se están desarrollando aquí en Asunción y en varios puntos del país.